Vamos a meter esta coca Uy, esto va a estar bueno, chicos A continuación, vamos a pegarle un martillazo Uno, dos En este video, vamos a congelar objetos y comida con nitrógeno líquido Esto que ven acá es nitrógeno líquido ¿Qué sería nitrógeno líquido científico, Max? Nitrógeno, pero en líquido Enorme Básicamente, el nitrógeno líquido es un líquido muy, pero muy frío Y de este lado tenemos muchas cosas que vamos a congelar Como, por ejemplo, una sandía, un globo, ropa, hasta una Coca-Cola ¿Científicos, están listos? ¡Sí! Me pongo mi protección Aparta la protección del facha Yo le traigo lentes Miopía Hace ruido Amigos, me apoyan en este video con un like Nada más un like Tú que estás viendo este video, dale like al video, por favor Me ayudaría muchísimo Like, mínimo de 200.000 likes Congelando objetos Ok, vamos a empezar con una esponja ¿No? ¿Qué te parece? ¿Qué fue eso? A ver, a ver Suéltala, suéltala ¡Qué chille! ¡No sirvió! A ver ¡Wow! ¡A ver Abuela! Creo que no ¡Wow! ¡A ver! Está congelada, güey Miren, escuchen A ver Cortá, cortá ¡Wow! ¡Parece una galleta! ¡Delicioso! ¡Increíble! ¡Wow! ¡Es que todavía tiene líquido, papá! ¡Ten cuidado! ¡Oh, míralo, míralo, míralo! ¡Mira, mira! ¡Venom! ¡Es Venom! ¡Ah! Esto está impresionante Y vean todo el video Porque las cosas que vamos a congelar a continuación Van a ser aún mejores Va a estar buenísimo Siguiente cosa que vamos a congelar Es unos tipos de lechuga A ver, va Mételo, mételo, mételo ¡A la madre! ¡Wow! ¡Mirí! ¡Oh! ¡Wow! Es como si estuvieran... ¡No, mami, güey! ¡Oh! ¡Bro, qué satisfactorio! Parece orégano, güey ¡No! ¡Eso! ¡Ah, ASMR, ASMR! Chicos, este video está siendo épico Una pregunta ¿Qué tan sexy me veo de científico? Mirame, vos mirá, eh ¿A quién le estás diciendo sexy? ¡Hola! Siguiente cosa que vamos a meter Uvas Imagínense las uvas Van a quedar como piedras Imagínense Pertar la lengua ahí O echarle esto en la cabeza a Carlitos ¿Se imaginan? Mientras se congela esto, chicos Gente de Ciudad de México Nos vemos el 11 de diciembre Para el show de Fede y sus vecinos No se olviden Estamos a menos de un mes Va a estar bueno Los quiero ver a todos Despedida de fin de año Va a estar muy bueno Link de los boletos abajo en la descripción A ver ¡Guau! ¿Vale así? ¡Ah! ¡Guau! ¡No más! ¡Son piedras! Amigos, miren cómo está el bowl de congelado Parece que tiene nieve No, se te va a quedar la lengua ahí ¡Ah! ¡Gordo! ¡Ay! ¡Se le quedó la lengua! ¡Uy! ¡Me asusté, Ale! Ahora vamos a poner esta bomba llena de agua ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ese es lo de la mierda! ¡Ají! ¡Acuéstala! ¡Acuéstala, bro! ¡Ajá! 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 ¡Qué pedo! Chicos, pensé que luego se iba a congelar, pero no pasó nada A continuación, vamos a meter un pedazo de sandía que pensé que era roja cuando la compré, pero es amarilla Es de los Simpsons ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡No la veo! ¡No la veo! ¡Vamos a esa transición! ¡Ay, mi mano! ¡Y está lista la sandía! ¡A ver! ¡Ay, ay! ¡Ya la quiero machacar! A ver, ¿cómo está? ¡Ajá, despacio! ¡Se va a asar! ¡Mmm! ¡No mames! ¡Está buena! ¡Oh, mamá! ¡Es como una paleta! ¡Ah, wey! ¡Mentamos! ¡A ver! ¡Quiero pintar la casa! ¡Frame! ¡Huey! ¡Es la forma más fácil de hacer una paleta de fruta, wey! Chicos, ya saben, compren nitrógeno en líquido ¡Ja, ja! Mis pequeños científicos, a continuación se me ocurrió meter un huevo Este no, el mío Mentira Vamos a meter el huevo, vamos a dejarlo adentro unos segundos Vamos a partirlo con un martillo A ver, está congelado por dentro, ¿no? No te voy a comer con tocino en la mañana Te voy a sacrificar para el video Han pasado como unos dos minutos Había dejado una caída de un centímetro Es una piedra Despacito, ¿no? Fuerte porque si no vas a hacer un enchante en mi casa A ver No, no se rompió por dentro No, mira No, si se congeló, mirá Sí, mira, la capa de afuera Wow, tan raro, ¿no? Wow, miren acá, parece un coco Sí, parece un coco Acá tenemos un huevo congelado La parte de adentro no se congeló porque a veces el corazón está calentito, ¿no? Bueno, en fin, vamos con el siguiente objeto Chicos, ahora vamos a congelar dulces Esto es publicidad por las dudas Amigos, ya lo dije muchas veces, pero en este momento que estáis viendo este video, estoy en Qatar Me fui a Qatar al mundial Voy a filmar muchos videos en Qatar Llegando a los partidos Vida el partido de Argentina-México Va a ser muy buenísimo Así que espero que puedan ver los videos porque van a estar muy, muy divertidos Vamos a ver los bolsas Hasta luego No, todo eso, yo quería ¿Listo? Esa que van a comprar ¿Si, no? Wow, ¡que chille! Wow Y el martillo Ya, déjalo caer, déjalo caer A ver Ah, güey Wow Se ponen rojos cuando le soplas Y blanco Y muelas Vamos a congelar estos lentes Verdes Ay, ¿por qué los míos? No Y una que esté congelados Vamos a pegarle un martillazo Y que se partan mil pedazos ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Qué chile! Vamos a dejarlos enfriar Ay, ¿qué es? Porque están fríos Entonces vamos a dejarlos enfriar Y ya están fríos O sea, eso es un chiste Pintamos toda la casa Uy Mira, por allá está la puerta Tenemos los lentes Va, Max La prueba final Una La otra No, no se congelaron No, no se congelaron Bye, bye lentes Ya no hay lentes No, mande Sí, ahí está Ay Ahora sí se congelaron Chicos, miren Listo, parece que puedes usarlos ahora Bien, Pacha Muy bueno Aparte tiene efecto especial Que sale humo de ellos Miren Loquitas Escúchame ¿Tú qué edad tienes? No, no puedo decir Veintidós Veintidós Tenía que reírme con eso Loquitas Ajá Esta rosa Rosada La voy a dar Para que se le hace a una chica La próxima vez que la veas ¿Ok? O mejor La voy a meter acá en realidad No, mi rosa Por eso esperaba Con la carita empapada Que llegarás con rosas Vamos a sacarla Wow, miren la rosa congelada Vamos a pegarle, parce Va Espacito Wow Y paro Wow, miren Parece de mentira A ver, la patina La quiero morder No, ma Sabe a rosa congelada Ale, tú que tenés pinta De que sabes cosas acá No como este niño delante ¿Tú pensás que si metemos el globo Explota alguna vez? Sí Ay, no Ay, se que está preso ¿Qué? 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 No, no, no Se está haciendo chiquito Se está haciendo chiquito Se está encomiendo Ay, es como mi p*** cuando hace frío Amigos, acabo de prender algo nuevo Que no sabías Eso es porque la era de atrás Sácalo, sácalo A ver Wow ¿Qué pedo? Se está descongelando Y se vuelve a inflar Wow, está inflando de vuelta ¿En Colombia te lo enseñaron eso? ¿Cuándo ibas a la escuela? Sí El aire que está dentro del hielo Se enfría y se comprime en sí mismo Entonces se hace más chiquito No entendí una pica Yo tampoco, no Somos muy amigos Porque no entendemos los dos Como que siento que nos llamamos muy bien por eso Sí, sí Ahora ponlo aquí, suéltalo Déjalo ahí ¿Qué? ¿Cómo se dice? Wow, what the fuck? Tiene vida propia ¿Cuándo te mando? Ay, me caí todo Ah, el nitrolo El hielo se metió Wow Hasta el momento Este globo ha sido mejor Comentenme ustedes después ¿Cuál les parece el mejor de todos? ¿Ok? Vamos a meter esta coca Uy, esto va a estar bueno, chicos Yo me pregunto ¿La coca se va a congelar? ¿No se va a congelar? ¿Qué va a pasar? Mirá, me pregunten Chuchu, chuchu ¿Cuál es el tren? ¿Qué te pasa hoy? ¿Chuchu? Ok, chicos La coca ya está muy congelada Según dicen Está congelada ya A continuación Vamos a pegarle un martillazo Ok, dale, ¿listo? Para, se está grabando De hacerlo en motion Así que, va Uno, dos Y ¡No! 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 ¡Mira cómo es! ¡Ese se hizo frappé! ¡No! ¡Pintaron la casa! Esto estuvo increíble ¡No! ¡Vay! ¡Quedó sólido! ¡Wow! Esa fue la mejor o no? Pruébenla wey Como frappe Esta buena Que rico eh Que rica cola Estamos llegando a los últimos objetos Y este va a estar bueno Vamos a congelar una playera que compre hoy en Walmart De los Avengers Miren que linda Y va a estar bueno porque va a quedar como congelada Que no te la llevas a los amigos mañana Que vacha bro, mira esto Esta super estética Vamos a meter un pijama Al nitrógeno liquido A ver metelo Wow Eso que acaban de ver fue una historia que le voy a ver para Instagram Si no me siguen en Instagram, síganme Y vean mis historias en Qatar A ver si chicos, si se rompe el guante de Carlitos Vamos No, soy un pendejo A ver como que una playerita No chicos, no funcionó Siento que esta ropa será perfecta para la gente que vive en Antártida Gracias, gracias ¿Se puede romper las casas? Gracias Vamos con la última Vamos a congelar una gelatina Vamos a meterla Que chile Último producto Transición Y vamos a ver como quedó la gelatina congelada Tenemos el resultado final Y la gelatina quedó Wow Miren esto, que cool Wow, miren Vamos a abrirlo Wow No, como si me hubiera mordido, dije Wow Wow, toda la casa Que chile Ok, antes de romperlo voy a decir una cosa Imaginen si ir a la casa de un amigo Y vas a agarrar la gelatina Y la ves así Se ve muy sospechosa esta gelatina, Luquitas Yo no hice nada No, yo no Yo no Va Una Dos Si Si No No What the fuck Congelando objetos Amigos, con este último nos pedimos este video Comenten cual objeto, comida, producto se les hizo mas interesante Voy a leer todos sus comentarios Por favor, apoyan el video con muchos likes Yo se que les gustó, estuvo muy interesante Sigranos a todos en nuestros instagrams Link está abajo en la descripción Gente de Ciudad de México Nos vemos este 11 de diciembre Por el show de fe de sus vecinos El link de los boletos se dejo abajo en la descripción Papás que están viendo este video Por favor, compren su boleto para su hijo ¿Ves? Te está despidiendo que se lo compres Compráselo por favor Te voy a agradecer Barre Chicos, los quiero mucho Y nos vemos pasado mañana con un nuevo video Chau, los quiero Y nos vemos en el próximo video Chau Gracias por ver el video